Hola, me llamo Ana Victoria Calderón y soy ilustradora en acuarela. Estamos ahorita terminando de grabar mi segundo curso en doméstica, que se va a tratar de cómo hacer acuarela, digitalizar, y después diferentes maneras de comercializar nuestro arte. Y a la mitad de esta grabación lanzamos un comunicado en Instagram y en Facebook que decía que estaban abiertas las sesiones para preguntas y respuestas. Entonces tenemos aquí algunas preguntas interesantes de diferentes usuarios. Voy a leer algunas de las mejores y las vamos a ir contestando aquí, pues para que tengan estas respuestas que pueden ser un poco interesantes, las voy a leer aquí de mi teléfono. La primera pregunta viene de Carly de Beat y dice, ¿Cómo organizas tu día para ser eficiente y procrastinar menos? ¿Trabajas los fines de semana? Sí, trabajo los fines de semana, trabajo cuando estoy de viaje, trabajo todo el tiempo. Creo que cuando te dedicas al arte o como tu pasión de vida se convierte en tu manera de trabajar, creo que nunca dejas de trabajar realmente, ¿no? En cuanto a cómo organizar mi día, me despierto relativamente temprano, como a las 8, hago desayunar, con calma voy a mi estudio, tengo un estudio dentro de mi departamento que eso es algo bastante efectivo para mí. A mí en lo personal me gusta mucho poder entrar y salir de mi estudio durante el día y pues depende de lo que tenga que hacer, ¿no? Hay veces que voy a tener que contestar un mail o hay veces que tengo muchas ganas de pintar y muchos proyectos por terminar y pinto todo el día. La verdad es que muchas veces se piensa que teniendo un proyecto personal o siendo un artista independiente como que la vida es un poco más relajada o algo así y sí puede ser así en el sentido de que a lo mejor te podrías ir de vacaciones como más a tus horarios o no tienes como un horario específico que alguien más te pone, pero lo más importante es que tú te pongas uno personal, ¿no? Entonces a lo que me refiero con trabajar, por ejemplo, hasta cuando estás de viaje, muchas veces ves cosas que te van a inspirar o siempre tienes como un sketchbook contigo, siempre estás como tratando de agarrar ideas de donde sea que estés, ¿no? Sí trabajo todo el día, trabajo los fines de semana también, no significa que no me relaje, pero siempre hay algún pendiente, algún correo, algo que contestar. Entonces, bueno, esa es más o menos mi respuesta a eso. Otra pregunta por aquí dice, ¿Cómo empezaste a trabajar saliendo de la universidad? ¿O mientras estudiabas también? Estudio diseño en la UDLA. Y eso lo pregunta Mari Sibra. Sibra. ¿Qué casualidad? Porque yo también estudié diseño en la UDLA, en la Universidad de las Américas, Puebla. La diferencia es que yo estudié diseño de información y al mismo tiempo hice un diplomado de artes plásticas. Yo siempre sabía que la parte manual era muy importante para mí. Para mí no era suficiente con ilustrar con vectores o puro Photoshop. Yo siempre quise usar mis manos. Entonces, pues, por una parte sí, la parte de arte siempre estuvo mientras estudiaba. También siempre he sido una persona que está súper interesada por vender, lo que hace, ¿no? Recuerdo que en ferias de San Valentín o cosas así que hacía la universidad, una vez mandé a hacer como 40 cajas de madera con un carpintero, que me costaron como 30 pesos por caja. Y luego yo las pinté y las vendí a 300 pesos. Entonces, como que también siempre tuve este chip un poco de, el arte lo voy a hacer, pero también voy a generar algo de esto, ¿no? Hay artistas que son mucho más privados y a lo mejor no les gusta mucho compartir lo que hacen, pero pues sí, sí me considero alguien que siempre ha como que tenido este chip. Y graduándome, estuve haciendo diseño gráfico como profesión un par de años, pero eventualmente me di cuenta que yo quería dedicarme 100% a la ilustración. Entonces me vine a vivir a la Ciudad de México, donde como pude tener más oportunidades, habían diferentes maneras de distribuir y tiendas, a lo mejor marcas interesadas en trabajar con artistas, que en Cancún, que es de donde yo soy originalmente. Pues eso hice, ¿no? Básicamente terminando la escuela, tomé una decisión activa, ¿no? De dedicarme a esto y pues eso empezó en 2010 y ahora es 2017 y pues llevo 7 años dedicándome de manera profesional a la acuarela o la pintura en general, ¿no? Hola Ana, esto viene de Julia O'Cana. Dice, tengo una duda, ¿en México hay alguna convención como Surtex para mostrar tu portafolio a clientes y vender la licencia de tu arte? Y cómo sé si estoy lista para ello. Mil gracias por crear este espacio con Domestika y compartirnos tu conocimiento. Gracias Julia. Antes que nada, para los que no saben qué es Surtex, es una feria de diseño donde conviven artistas con compradores de licencias, ¿no? Se llaman art buyers, que son las personas que eligen cuál va a ser el arte, que va a estar sobre un producto. Por ejemplo, esta libreta es resultado de una licencia de arte. Yo pinté esta ilustración y luego un cliente la quiso usar para su producto y generamos un contrato, una licencia de arte. Si quieren profundizar en el tema de las licencias, en el curso nuevo de Domestika, voy a hablar muchísimo de esto. Está muy enfocado a personas que quieren dedicarse a su arte como de una manera más profesional o llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, ya cómo digitalizar, cómo comercializar. Entonces, la respuesta la voy a dejar para que la vean en la clase, porque estaría hablando con ustedes como tres horas ahorita de eso. No existe una feria como Surtex en México. Esa feria es en Nueva York. Y la verdad es que México no es un país muy evolucionado en cuanto a esta industria en especial. La buena noticia es que no tiene que ser en México. Recuerden que vivimos en un mundo donde todo se hace en internet. Yo a mis clientes no los veo en persona jamás. Todo es por correo, todo es por email. Entonces, pues no es necesario tampoco que sea en México, ¿no? Dice, ¿cómo sé que estoy lista para ello? Esto también lo tocamos muchísimo en ese tema. Yo les doy una especificación donde cantidad de obras que considero que necesitan tener en su portafolio para estar listos para una licencia. Todo este tipo de detalles vienen más adelante. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? ¿Qué fue lo que te hizo saber que el arte era eso a lo que querías dedicarte toda tu vida? Apenas voy a iniciar la universidad y no voy a estudiar arte o algo similar por miedo. No sé cómo empezar ni a qué me podría dedicar si estudio arte. ¿Cómo lo hiciste tú? Esta pregunta viene de Gaby N. Moon. Gracias por tu pregunta, Gaby. Creo que el camino de ser un artista es muy individual, muy personal. Cada quien tiene un camino completamente diferente. En mi caso, para mí sí fue muy importante estudiar diseño. No debería de haber miedo alguno. Es como cualquier otra profesión. Puedes ganarte una vida muy buena también haciendo esto o hasta mejor, ¿no? Que a lo mejor trabajar en una oficina, un trabajo corporativo o algo así. Yo estudié diseño gráfico. Ahorita no me dedico al diseño gráfico, pero todo lo que aprendí durante esos años me sirve para tener ideas como de composición, de cómo ver una imagen, de cómo poder agarrar referencias, también cómo tener ética de mi trabajo. Y no solo eso, sino conoces a una comunidad enorme de gente que tiene los mismos intereses que tú. Si a ti te interesa el arte o el diseño y no estás estudiando algo relacionado a eso por miedo, sí me quitaría ese miedo porque no hay por qué tenerlo, ¿no? Es una profesión como cualquier otra y es una profesión muy bonita. Y así de que cómo llegaste a eso, básicamente si eres un ilustrador independiente, creo que lo que todos tenemos en común es como una gran pasión por nuestro trabajo. Significa madrugadas y madrugadas de pintar y experimentar y frustrarte y tener cosas que no te gustan. Y es un camino muy largo, pero vale la pena, ¿no? Al final. Esta dice de Alejandra Velasco Martínez, ¿Cómo conseguir trabajo de ilustrador y no morir en el intento? ¿Qué herramienta usas, cámara o impresora, para pasar tus ilustraciones análogas al formato digital sin que se pierda el brillo o calidad? ¿Cómo consigues tonos tan intensos en acuarelar? Alejandra, toda la primera parte de tu pregunta se responde en la segunda clase de Domestika que estamos grabando ahorita. Yo uso un escáner, les voy a enseñar exactamente cómo escanear, cómo digitalizar, cómo tener archivos que se vean igual a mi pintura. Y la otra parte que dice cómo consigues tus tonos tan intensos en acuarela, esto simplemente es con una mezcla de diferentes materiales. Platiqué mucho en la clase de principiantes, bueno, en el curso de técnicas modernas, que es como para principiantes, de todo el tipo de material. Y dentro de eso muestro, por ejemplo, cómo mezclar tus pastillas con pintura líquida para como permanecer con la técnica y el tipo, pero tener colores más intensos con ayuda de colores líquidos, ¿no? O sea, de acuarelas líquidas. Última pregunta, Katherine dice que cómo conservar las acuarelas a través del tiempo. Y yo en lo personal las tengo todas archivadas en un portafolio negro oscuro en mi estudio. Hay gente que usa algún, como hay selladores también, pero lo más peligroso para las acuarelas, también depende del tipo de acuarela que usas, es que el sol sí puede llegar a quemar un poco tus pinturas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no vendo pinturas originales, yo las tengo todas archivadas en mi estudio y eventualmente la obra que sale al público es una obra escaneada que se va a reproducir muchas veces de diferentes maneras. Esas fueron algunas preguntas. Hay algunas más, trataré de contestar mensajes o algo así. Pero, pues, gracias por mandar sus preguntas y espero verlos en mis cursos de Domestika.